Miren, hago este video para nuevamente recomendar este libro, Infamia, del Capitán Maturana, escrito por Javier Orrego. Fíjense que lo estoy leyendo por segunda vez, porque el libro cuenta muchas verdades de lo que pasó en Chile en ese entonces, y obviamente la tragedia que llevó al Capitán hasta el privado de libertad. Es un fragmento de la historia nacional que a todos nos ha traído muchos problemas, sobre todo a los creñeros. Recuerden que el Capitán Maturana está cumpliendo una pena de 12 años y 200 días, decretada por un tribunal, porque según ellos fue culpable de las lesiones de Campillay. Bueno, leanlo, comentenlo y vean con esto, con este testimonio, la verdad de la situación. Les mando un abrazo, apoyemos al Capitán Maturana, él no la está pasando bien, está en una cárcel pública, y bueno, todo lo que eso conlleva. Un abrazo, gracias.